hola hola parceros de los videojuegos soy anakin raider y bienvenidos amigos a este capítulo número 5 de grid ok hoy les doy la bienvenida desde san francisco amigos ayer volamos bien temprano en la mañana en avión desde sydney y estamos aquí en la ciudad de san francisco california amigos en los estados unidos de américa y pues está vamos a conocer este este circuito la verdad ustedes saben que a mí me encantan los circuitos urbanos y este vamos a descubrirlo y parece que va a ser uno se va a convertir en uno de mis favoritos ok arrancamos amigos vamos a competir en los carritos de mister min ok se recuerdan a mister min pues este es el carro de mister min amigos vamos aquí en el carro de mister min vamos arrancamos de últimos vamos a tratar de meternos al menos entre los cinco primeros pero pues no va a ser nada fácil ok la verdad hasta ahora este circuito urbano en san francisco me está encantando la verdad unos gráficos impresionantes se siente muy bien andar en este en este que en este circuito la verdad muy 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 cool que continuamos aquí amigos vamos en el puesto número 6 vamos a ver vamos a tratar de meternos en los cinco primeros lugares amigos vamos a ver aquí es de san francisco california en directo para sus hogares amigos ok vamos a dar esta curva a la izquierda perdimos perdimos lugares a lo loco señores a lo loco a lo loco allá al fondo amigos vemos el puente golden gate famoso fuente de san francisco allá al fondo lo vemos excelentes gráficos la verdad este este circuito mola muchísimo amigos vamos aquí a girar a la derecha aquí en el carrito de mister min aquí está mister min hoy lo lo hemos contratado como nuestro chofer estrella que en la en esta partida vamos de cuartos y la verdad nada mal nada mal vamos a apretar el pie en ese acelerador uy aquí perdemos un poco el equilibrio y desde atrás no menos meten mucha presión amigos estos corredores no sea por vencidos y nos meten presión cada vez que ellos pueden no nos no nos dejan ni respirar la verdad no nos dejan tomar aliento aquí cualquier descrito como ustedes han visto en los circuitos pasados puede ser letal lo que mira aquí nos hemos dado un toque con la con la verdad de izquierda pero no importa amigos de aquí seguimos acá eso es rendirse a más 5 como las películas de jack claude van damme que hay en rendirse nunca jamás vamos a tratar de obtener el primer puesto vamos en la tercera vuelta vamos a tomar esta esta recta aquí aquí giramos a la izquierda aquí una pequeña escaramuza a la derecha nada peligroso y la verdad este mapa está este mapa perdón este circuito está buenísimo la verdad me encanta me encanta a mí me encantan todo lo que sean circuitos urbanos por mí que todos los circuitos fueran urbanos en calles en entonces en barcelona como fue el otro en este y les adelanto amigos que el próximo circuito va a ser en la habana cuba así señores allá nos vamos vayan haciendo maletas porque el capítulo número 6 nos vamos a ir hasta la isla ok hasta la mayor de las antillas amigos hasta el caribe ok lleven su traje de baño lleven su bronceador sus gafas de sol porque nos vamos para la habana cuba y sus playas amigos allá nos vamos a ver de seguro entonces vaya realizando maletas porque en el capítulo 6 allá estaremos amigos vamos aquí vamos el puesto tercero que ustedes crean parezca fácil sea fácil pero tengo el pie puesto en el acelerador y no es nada sencillo alcanzar estos dos autos amigos vamos a ver aquí esta vuelta a la derecha no nos falta mucho vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos darle alcance a estos dos señoras mister bien estamos ya ya un poco cansado nuestro chofer recuerde que es mister bien y vamos a ver si logramos alcanzar amigos a estos dos señores que van muy adelante pero no no lo logro de cansar estoy con el dedo en el gatillo derecho al máximo del control y no puedo alcanzarlos la verdad terceros amigos nada mal nada mal amigos recuerden que seguiré subiendo vídeos de esta de este juego gris estamos en este capítulo número 5 de la serie que estoy haciendo en el próximo capítulo nos vemos en la habana cuba si quieren seguirme suscribas al canal dejen like comenten o pregunten lo que quieran ok chao chao